Jane Conwell confesó que ansía ver en galerías y otros espacios culturales de Iowa donde reside muestras del arte cubano que tanto reconocen ella como sus hermanos caravanistas de visita ahora en Cuba. En los jardines de la UNIAC en La Habana pudieron escuchar más sobre lo que fortalece y aproxima a los artistas e instituciones culturales de esta policromática nación a pesar de las constantes campañas mediáticas, la propaganda adversa, el descrédito y la subversión política muy pagados contra la obra de creadores cubanos. Nosotros con total sinceridad le decimos que dentro de la Asociación Hermano Saiz tenemos múltiples espacios de debate e intercambio en los cuales hablamos siempre con mucha honestidad y más allá del ámbito del arte, más allá del ámbito de la cultura, porque también tenemos profundo compromiso social. Porque tenemos un compromiso social muy profundo. de las dos naciones. Siempre he dicho que los círculos que gobiernan con respecto a cuando quieren hablar sobre Cuba, tienen el síndrome de la fruta madura con Cuba. Como dijo John Quincy Adams en 1833, que Cuba era como una fruta en un árbol, que cuando fuese madura iba a caer en las manos de los Estados Unidos, que no quedaría otra alternativa que caer en las manos de los Estados Unidos. Y eso es un problema con el que hemos estado tratando. Ota Ola dice que no hay libertad artística en Cuba, pero la gente debe saber que si usted es músico, si usted tiene un grupo musical que quiere tocar en Miami, si tiene alguna simpatía por la revolución, o uno de los cantantes que besó a Fidel o algo así, van a bloquear a ese grupo o a ese cantante. Yo nunca he visto una mayor expresiones y extorsión sobre gente que vive en Cuba, que necesariamente no son comunistas ni militantes revolucionarios, pero les exigen adhesión al proyecto anticubano. Eso hay que denunciar. Por la fuerza del arte y porque reconocen que es la cultura el alma de una nación, porque Cuba les muestra que existen caminos para juntos y también desde cada lado ser parte de esa espiritualidad común a los seres humanos donde no median idiomas. Los pastores por la paz piden junto a los creadores cubanos el fin para el bloqueo del gobierno estadounidense contra la mayor de las Antillas. Memphis C. Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.